el poder de la naturaleza es algo que no se debe subestimar y menos si se trata de un rayo existe mucha evidencia en internet sobre vídeos de rayos que impactan cerca de personas pero en este top verá los filmes más impactantes que se hayan podido presenciar zorro gtm 73 y aquí verás hoy cinco impactos de rayos más aterradores captados en cámara atronador impacto de un rayo en un árbol este impactante vídeo muestra lo aterrador que puede ser el impacto de un rayo se puede ver cómo cae en la punta de un árbol respetando su figura a la hora del impacto y por último genera un destello su poder es tan grande que incluso el árbol se astilla por el suceso no cae duda que el impacto de un rayo es monstruosamente espeluznante rayo en día soleado en florida se dio uno de los acontecimientos más raros que se presentan en el mundo pues en un día soleado cayó un rayo en un árbol se sabe que los rayos caen durante una tormenta pero no fue así en este vídeo si se puede ver que había pocas nubes pero estas no avisaban una tempestad aún así cayó un inminente rayo sobre un árbol ciertamente un acontecimiento muy raro cae un rayo después de la renuncia de un sacerdote cuando se dio el anuncio de la emisión de benedicto 16 un rayo alcanzó la cúpula de la basílica de san pedro específicamente en el vaticano muchos piensan que fue una señal divina por la renuncia del clérigo católico pero otros más escépticos dicen que esto solo fue pura coincidencia ciertamente un acontecimiento muy misterioso hombres impactado por un rayo un hombre en texas fue alcanzado por un rayo pero sobrevivió gracias a los testigos que ayudaron de inmediato alex coreas paseaba a sus tres perros cerca de un parque cuando fue alcanzado por un rayo sólo quedó con un ojo hinchado y algunas contusiones que hombre para tener suerte rayo fulmina cuatro personas el 14 de mayo del 2021 una cámara de seguridad grabó como un rayo alcanzó a cuatro personas que estaban refugiadas bajo un árbol durante una tormenta en la india lo que dicen cuando uno corre peligro de ser impactado por un rayo bajo un árbol en una tormenta es cierto sólo las imágenes de este aterrador vídeo demuestra su veracidad ciertamente este filme es bastante bizarro e y y y y y ¡Gracias!